Hola mi gente, bienvenidas y bienvenidos a Páginas Leídas. Yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os traigo el Book Tag del Otoño. Porque sí, parece que ya ha venido el otoño y ha venido para quedarse, o eso por lo menos espero. Se trata de un Book Tag que he visto mucho por Instagram, no tanto por Booktube, por lo menos por los canales que yo sigo. Está compuesto de ocho premisas, ocho premisas muy interesantes, así que tengo que hablar de muchísimos libros. Así que ya sabemos que a mí me gusta darle ala sin hueso, así que sin más, intro y comenzamos. La primera premisa es Hojas secas, un libro ambientado en un entorno rural. Y para esta premisa he escogido Los Pazos de Ulloa de Doña Emilia Pardo Bazán, novela de 1886. Viajamos a Los Pazos de Ulloa, que está en Galicia y es una propiedad del marqués don Pedro Moscoso. Hasta allí va a viajar Julián, un joven sacerdote que viene de la ciudad, para encargarse de las tareas administrativas de Los Pazos. Su llegada le va a provocar un shock por el salvajismo imperante en Los Pazos, el salvajismo tanto en lo personal, en lo social, como en lo natural. En estos Pazos también vive Primitivo, que es el hombre que lo gobierna todo, absolutamente todo. Es la mano derecha, izquierda, voz y voto del marqués. Y es un personaje que cada vez que sale, échate a temblar. También en esta propiedad vive su hija, que se encarga de las labores domésticas, y el hijo de esta, Perucho, que al final se convierte como en un elemento salvaje más de todo este entorno. Julián, aparte de las labores administrativas, se va a dar cuenta de que entre esta mujer y el marqués existen ciertos escarceos amorosos. Es por ello que le propone al marqués que se case con alguien de su mismo estatus y que venga aquí a Los Pazos. Y de alguna manera que esa mano femenina, pues digamos que gobierne también un poquito Los Pazos y le dé paz, sosiego, tranquilidad, limpieza, en fin. Que esa mano femenina reine también en Los Pazos de Ulloa. Le va a hacer caso, se va a ir hasta Santiago de Compostela y allí junto a una prima segunda, que es Nucha, pues va a contraer matrimonio. Se van a venir a Los Pazos y esta mujer va a sufrir lo que no ha sufrido ni siquiera la asistenta, ¿no? La hija de Primitivo. Una mujer que va a ser maltratada en todos los sentidos. Esta mujer va a sufrir bastante a lo largo de esta novela. También vamos a ver el terreno político de la mano de Primitivo, porque es un señor que no solamente gobierna en Los Pazos de Ulloa, sino también fuera de Los Pazos de Ulloa. Con él vamos a conocer el caciquismo rural que imperaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Son capítulos lentos que, digamos que sí que cortan un poquito toda la trama que veníamos leyendo, pero que de verdad son muy interesantes. La autora lo refleja bastante bien. Es una novela en su conjunto muy buena, es muy dura. Pero bueno, digamos que ese final, esos finales, por lo menos los que yo llevo ya leídos de esta autora, pues digamos que sí, ¿no? A ver, buenos no son, pero tampoco son tan dramáticos. Es la parte buena de esta mujer. Os recomiendo también su segunda parte, La Madre Naturaleza, que a mí me recordó bastante a La Culpa del Abate Mugret, de Emile Solá, donde existe una relación amorosa envuelta en un entorno natural espectacular. Es una novela dura, trágica, pero igualmente preciosa. Os recomiendo mucho la lectura de estas dos obras de la gran Emilia Parzo Bazán. Siguiente premisa, Castañas, un libro que devorarás. Para esta premisa he escogido El bosque sabe tu nombre, de Alaiz Leceaga, novela de 2018. Nos vamos a ir hasta Basondo, que es una localidad del País Vasco, al norte de España, a principios del siglo XX. Una gran casa donde viven dos gemelas, alma y estrella, pero que tienen dos elementos que las diferencian. Por un lado es el color de sus ojos y por otro lado es que una de ellas puede hablar con los muertos y la otra no. Pero va a producirse un hecho que hará que la incredulidad de una de ellas se disipe y ambas sepan que hay una profecía que está por cumplirse y es que una de ellas dos morirá antes de los 15 años. Digamos que esta es la premisa de esta novela, pero esta novela contiene muchísimo más. Es una novela donde hay tintes políticos, sociales, mucho misterio y elementos también de fantasía. Tiene toques de fantasía. Vamos a conocer las diferencias, las relaciones entre las diferentes clases sociales y cómo el padre de estas niñas, que es un tirano a no poder más, las tiene muy sometidas. Estas no pueden relacionarse con según qué personas, en fin, van a vivir un poco como enclaustradas dentro de esta casa. Su único refugio lleno de salvación será ese bosque que está justo fuera, que rodea su casa. Una novela, como digo, con tintes sociales, con tintes políticos, y es que vamos a viajar también a Estados Unidos, pero luego la acción retornará a este paraje natural que te envuelve, que envuelve la novela. Es, en parte, también es un poquito gótica. En fin, es una novela que contiene muchos elementos para tener al lector enganchado desde el inicio hasta su sorprendente e increíble final. Tercera premisa, Tormenta, un libro que te quitará el sueño. Y aquí tengo que hablar de Stephen King y el resplandor, novela de 1977. Con esta novela me inicié yo con este autor del terror. Vamos a conocer a la familia Torrance, que, en fin, pues está formada por un padre, la mujer y el hijo. Están atravesando problemas económicos y Jack va a aceptar un trabajo que es el de cuidar un hotel. Un hotel que, en invierno, cierra sus puertas, no hay absolutamente nadie, y él tiene que encargarse de su vigilancia. Allí se llevará a la familia, a la mujer y al hijo. Además, Jack es escritor y considera que le va a venir bien toda esa tranquilidad para poder llevar a cabo su oficio. Es un hotel enorme en las montañas de Colorado, donde en invierno caen sucesivas tormentas de nieve, por lo cual el hotel queda aislado del mundo exterior. Los caminos se hacen intransitables y la localidad más cercana está a unos 65-70 kilómetros. Por lo tanto, están completamente aislados. Como digo, es un hotel que, en invierno, cierra sus puertas, allí no hay nadie y allí van a estar solamente ellos tres. Es un hotel en el que, en el pasado, ocurrieron unos hechos terribles que, digamos, van a regresar a ese hotel. No les va a hacer la vida muy cómoda. Esta es, digamos, la premisa de esta extensa novela. Es tensa, pero que pasan muchas cosas. Concretamente, hay tres escenas que a mí me acojonaron vivo. O sea, pero si a mí ya me cuesta ver una película de este tipo, si yo ya me lo tengo que imaginar, apaga y vámonos. O sea, yo estaba en una tensión que encima me lo estaba imaginando todo, pero a la perfección. Y, de verdad, qué genio es Stephen King, cómo te describe esas escenas que hacen que se te ponga el vello, pero, vamos, erizado a no poder más. O sea, yo, como digo, me acojoné vivo. De verdad, todo un genio, un mago del terror. Pero, bueno, como digo, la novela es extensa y hay también mucho misterio, mucha persecución. Hay mucho juego de este, del juego este del ratón y el gato, el gato y el ratón, que es muy interesante. Posiblemente, a lo mejor, le pueda sobrar alguna que otra página. Yo creo que ya cuando captas la idea de la novela, pues, creo que está un poquito alargada. Pero, de verdad, que merece la pena. Está bastante bien. Engancha ya con esa premisa desde el inicio. Y te mantienen una tensión que no vas a poder soltar el libro hasta su increíble final. Así que, este libro que te quitará el sueño, El resplandor, del maestro King. Premisa número 4. Calabaza. Un libro poco conocido. Y aquí tengo que hablar de mi querido Benito Pérez de Cardos. Y el inicio en su carrera literaria con La Fontana de Oro. Novela de 1867. Vamos a viajar a Madrid. Ese Madrid que va a emperar en la mayoría de las obras de este genio. Y vamos a conocer su agitación en las calles. Y también en las tertulias. Concretamente, en La Fontana de Oro. Que es una cafetería donde se reúnen los liberales para conspirar contra los conservadores. O los absolutistas. Vamos a ver todo este revuelo, tanto en las calles como dentro de esta tertulia. Cómo ellos conspiran contra los conservadores para que ellos venzan. Para que ellos se hagan con el Madrid de la época. Pero también, dentro de toda esta convulsión, va a existir una historia de amor. O una historia de amor también opuesta. Entre Lázaro, que es liberal. Y Clara, que es la hija de un viejo absolutista. Vamos a ver todo este revuelo. Toda esta convulsión. Toda esta confrontación en todos los terrenos. Tanto en el político, social, como en el personal. No es el mejor Galdós. No es la mejor obra de Galdós. Pero la verdad que es un buen inicio para conocer la literatura del que es mi autor favorito. Así que os lo recomiendo mil La Fontana de Oro. Premisa número 5. Bebidas calientes. Es decir, un libro que te reconforta. Yo he escogido La Niña Duende de George Sand, novela de 1849. Nos vamos a ir a un paraje natural maravilloso. Donde vamos a conocer a unos mellizos dependientes el uno del otro a no poder más. Sus padres están desesperados porque no saben qué hacer para poder separarlos. Que no dependan tanto el uno del otro. Eso lo van a llevar a cabo. Y vamos a conocer las consecuencias de todo eso. Pero también vamos a conocer la relación que existe entre estos dos hermanos y la protagonista. La Niña Duende, que es una niña salvaje, considerada y llamada por todo en la zona como una bruja. Porque también su madre y su abuela eran llamadas y son llamadas así, como brujas. Vamos a ver cómo os digo esta relación entre estos tres personajes. Vamos a conocer la maldad del ser humano, la envidia del ser humano, el maltrato que produce y provoca el ser humano, especialmente hacia esta niña, hacia esta niña duende. Pero también vamos a conocer la solidaridad y la bondad. Una novela con muchos tintes dramáticos, envuelta, como digo, en un paisaje precioso. Y que, como bien dice la premisa, una novela que al final te reconforta, te deja con una sonrisa. Es una novela posiblemente algo juvenil, pero que el lector adulto también puede aprender de ella, puede sacar bastantes conclusiones. Y bueno, pues para conocer a la autora está bien. Para iniciarse con clásicos franceses está muy bien. Pero, en fin, es una novela dentro de que es dura a la par, que bonita. Como digo, también es algo juvenil, algo que tenéis que tener en cuenta. Una novela que te reconforta, una novela que te deja con un buen sabor de boca, pese a todo lo que, en cierta manera, vas a ir sufriendo a lo largo de todo ella. Premisa número 6. Velas, un libro que te consumirá. Y aquí tengo que hablar de Germinal, de mi querido Emil Solano. Vela de 1885. Vamos a acompañar a Etienne, que es hijo de Yerbe, la protagonista del Tugurio o la Taberna. Y vamos a ir con él en ese caminar que tiene en su inicio por un paraje desolador, pero igualmente frío, helado. Él va a desembocar en la boca de una mina y allí conocerá a Mageus, que es, digamos, el padre de familia. A él se dirigirá y, bueno, pues le va a pedir que también quiere trabajar en esa mina. Los Mageus es una familia formada por el padre, la madre y numerosos hijos, que, gracias a ellos, pues vamos a conocer las condiciones sociales y cómo vivían en esa época y en ese momento y en ese entorno. Es muy interesante porque, además, hay hijos de todas las edades y hay una hija en concreto que, además, tiene algún que otro tipo de dificultad, vamos a decirlo así. Vamos a conocer cómo trabajan los mineros. Vamos a poder viajar al interior de la mina, a descender a esa mina. Es claustrofóbico, de verdad. Es desolador. Se te clava en las condiciones en las que vivían y cómo te lo retrata, cómo te lo refleja el autor. Hizo un verdadero trabajo de investigación y te quedas loco, de verdad. Es increíble, de verdad, ese viaje que se hace al inicio al interior de esa mina. Pero, por supuesto, vamos a conocer también cómo se vive fuera de esa mina. Vamos a conocer las condiciones sociales de toda esta gente, de estos mineros y mineras que trabajaban y que vivían en ese entorno. Bueno, sus situaciones que son, de verdad, a cada cual peor, como también se refugian muchos en la bebida. Y también vamos a conocer las revueltas sociales, la revuelta de los mineros frente a sus patronos. Y con ellas tenemos que conocer el amor. Una historia de amor que también se va a meter dentro de todo este apabullamiento social. Es increíble, es maravillosa, de verdad. Y te va consumiendo, te va indignando. Luego parece que vas viendo como destellos de luz y tal, pero te vuelve otra vez a consumir, te vuelve otra vez a desolarte, a indignar. De verdad, es maravilloso el trabajo que hace aquí Emil Solá. Para mí es la mejor novela que he leído de este autor, incluso de toda esta saga de los Gullo Macar. Es increíble el retrato social, personal, laboral. En fin, hay un momento también que te indigna, de tantos momentos que te indigna. Hay uno concreto donde vienen las mujeres de esos patronos a conocer la situación en la que viven los mineros. Y es cuando se produce ese encuentro entre estas mujeres de los patronos y esa niña que, como digo, tiene alguna que otra deficiencia dentro de la familia de los mageus. Es que, de verdad, me acuerdo y de verdad se me pone, de verdad, la piel de gallina de lo mal que lo pasé, de verdad. Pero qué buen trabajo hizo Solá, de verdad, os la recomiendo mil, de verdad, es maravillosa. El problema que tiene leer esta novela así, Solá, sin conocer lo anterior, es que no sabes quién es Setién en sí, dentro de la familia. No sabes esa relación genética que tiene con sus progenitores. Entonces, en fin, que para eso tienes que leer el tugurio o la taberna para conocer bien de dónde viene Etién. Si no, no, esa parte de la genética que quiere explicar Solá dentro del naturalismo no la vas a entender. Aunque sí la puedes ver en la familia de los mageus, ¿vale? En esa rama sí, pero no en la de los huyomacar, contramente en los macar, que es de donde proviene Etién. En fin, una gran novela, de verdad, a mí fíjate que no me llamaba la atención porque era el tema de los mineros, no sé, era como que, pues no me llamaba, pues de verdad que te vas a sumergir en este mundo minero, de verdad, como en pocas otras novelas, de verdad, adquiere un interés increíble en todos sus sentidos, desde el inicio hasta el final. Así que todo un disfrute indignante, que te va a causar rabia, dolor, de todo, pero de verdad que es gratificante leer una novela de este tipo. Vamos con la premisa número 7, setas, un libro envenenado, es decir, un libro que no es lo que aparenta. Y yo aquí tengo que hablar de La estrella peregrina de Ángeles de Irisarri, novela de 2010. Es una novela histórica, de esas novelas históricas, que llevan a cabo El Camino de Santiago, algo que, pues a mí a eso ya me llama de por sí ya mucho la atención, porque dices, en este Camino de Santiago van a pasar 50.000 cosas. Pues pasan dos, ¿vale? Pasan dos. Bien, nos vamos a ir al año 1000 a Francia, su protagonista, la condesa de Conquerville, se queda viuda y a cargo de dos hijas. La pequeña de ella, a ver cómo digo esto para no ofender a nadie, pues digamos que es pequeñita, no consigue apenas crecer, y además tiene como una deformidad, especialmente en la cara, que la hace babosear mucho. Es que esto del baboseo es muy recurrente a lo largo de toda la novela, por eso recalco este problema que tiene esta niña. Bueno, pues esta mujer, la condesa de Conquerville, tras la muerte de su marido, quiere ir a Santiago de Compostela, postrarse ante el apóstol, para pedirle que su hija, pues bueno, pues crezca, sea una niña como todas las demás. Por lo tanto, vamos a hacer ese camino de Santiago, desde la Bretaña, todo el norte, y es que apenas pasa nada. Es un camino en el que se van a topar con ciento y la madre de personajes y todos estos personajes van a recalcar lo mismo, el tema de la niña y cómo babosea. Es como que a todo el mundo, prácticamente, salvo a dos o tres, pues como que a esta niña le está asco. Es en lo que más incide todo este camino. Apenas pasa nada, crees que va a pasar algo, pero no pasa, se produce un robo que tampoco te mantiene como diciendo, madre mía, este es el misterio de la novela, pues tampoco. Entonces es de esas novelas que parece que te crees que van a pasar muchas cosas y que realmente, pues no pasa nada. Estás esperando que siempre, pues yo que sé, que te mantenga ahí un poco con el corazón agitado. No, no, a mí por lo menos, no. No, no me dijo absolutamente nada. Y como digo, recalca mucho con cada encuentro que se produce, en cada parada, pues esta niña, como por unos es despreciada y por otros, pues es querida. Como que, ay, pues qué pena, ¿no? Pues la pobrecita, pues solidaridad con esta niña, ¿no? Es un poco ese tema. Es que tampoco es más hasta que llega ya aquí a Santiago, hace lo que tiene que hacer y vuelta otra vez para la Bretaña Francesa. Pues es que no hay más, es que no hay más. No hay ningún misterio, no hay que ir a descubrir ningún secreto, ni ningún tesoro. Es que no hay nada, de verdad. Mucho aboseo. Es lo único que hay en esta novela, que ya a ti hay un punto en el que dices, de verdad, María de los Ángeles y Risarri, de verdad, me estás dando un poquito de asco ya. ¿Vale? Sintiéndolo mucho, ya te estás pasando con tanta baba. Dios mío, esto me hace un caracol ya. O sea, es no, 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 decepción total, prometía. A mí, ya os digo, un camión de Santiago es como que parece que me da la vida. Pues este me la quito, este camión de Santiago me lo quito. Así que me consumió, de verdad, me consumió hasta decir basta, la estrella peregrina. Y me cogiste de la mano. Vamos con la octava y última premisa. Aire fresco. Esas novedades más esperadas. Y para ello voy a hablar de cuatro, dos que ya han salido hace nada y dos que están por salir. Empezamos con Precioso Veneno, de Mary Webb, que ha editado Jan, de Trotalibros. Una novela que me llama muchísimo la atención. No conozco para nada a esta autora. La comparan con Thomas Hardy. Incluso dicen que es mejor que Thomas Hardy. Vamos a conocer la historia de su protagonista, que también tiene una deficiencia, que es como el labio leporino. Y su relación en ese ambiente rural que la va a rodear. A mí me llama muchísimo la atención y además con este título que de verdad me encanta. Precioso Veneno. Así que es una de las novedades que ya han salido y que estoy por leer en nada. Otra de las novelas que también ya están a la venta y que ha salido hace nada es Martín Eden, de Jack London, editado por Alba. Dicen que está completa porque hay otras ediciones pero que están incompletas esta novela. Es una cosa que no entiendo. En fin, es naturalismo. Yo es que no he leído nada de Jack London, ni El Colmillo Blanco, ni nada de eso. No he leído nada. Y Martín Eden, pues sí, me llama la atención. Así que ya está a la venta. Se encuentra en la editorial Alba, Alba Minus. Así que también con ganas de hacerme con ella y de leer y de conocer ya por fin al gran Jack London. Y novedades que están a puntito de salir. Concretamente el día 8 de noviembre se hará la venta La Sangre del Padre de Alfonso Goizueta, finalista al Premio Planeta 2023. Es una novela histórica ambientada en la época de Alejandro Magno, que es una época que yo apenas he leído nada. Me llama mucho la atención y me llama mucho también la atención como un chico de 23 años ha llegado a ser finalista del Premio Planeta y no con su primera obra. O sea que es que ya lleva escrita alguna que otra obra más. Por lo que no he entendido todo de corte histórico que a mí, como sabéis, me encanta. Así que ganas de descubrir este finalista, esta novela histórica y a este jovencísimo autor de 23 años como es Alfonso Goizueta. Y el 14 de noviembre, Agárrate las bragas, que dicen que sale ya la tercera parte de la trilogía, que no sé cómo se llama la trilogía, pero es la de El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Las puertas de piedra, que es la tercera parte, la tercera entrega, que dicen que sale a la venta el día 14 de noviembre. Pues ojalá, pues ojalá, porque así ya sigo yo con la segunda parte, El temor de un hombre sabio, para leerla en nada, y ya pues completar ya la trilogía esta que tiempito le ha costado al señor, en el caso de que se publique el día 14 de noviembre, que es lo que tengo entendido, que a lo mejor no, y se han sacado esas noticias de la manga, no tengo ni idea, pero es lo que tengo entendido, que el 14 de noviembre sale a la venta Las Puertas de Piedra, la tercera parte de la trilogía de Patrick Rothfuss. Pues nada, pues hasta aquí este booktack otoñal, este booktack del otoño, y como consecuencia hasta aquí el vídeo de hoy. Comentadme si habéis leído estas novelas, que hubieseis contestado vosotros, vosotras, a estas premisas, lo hablamos todo por comentarios. Lo dicho, hasta aquí este booktack, nomino a todo el mundo, a todo el mundo que tenga un canal en booktube, o tengáis una cuenta de Instagram, donde habléis de libros, pues os nomino a todos, y a todas, y a todes, y a todos, everybody, ¿vale? Pues todos nominaditos. Así que me voy, que he quedado para no sé qué hacer, pero yo de por sí ya he quedado. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. Así que hasta entonces, que tengáis felices, maravillosas y extraordinarias lecturas. Un besazo enorme y feliz entrada del otoño. Chao.